¡Hola amigos! ¿Qué tal? Bienvenidos a un video más. Este día me encuentro en Coyuca de Catalán y es muy especial para mí porque tenemos la oportunidad de platicar con uno de los estudiantes sobrevivientes a una de las matanzas más recordadas de la historia de los estudiantes en México. Estamos hablando de la matanza del 2 de octubre. Bien dicen que 2 de octubre no se olvida. Nos encontramos con el maestro José Quirós y pues vamos a platicar con él para que nos cuente cómo vivió esta experiencia porque él fue uno de los jóvenes que arrestaron esta noche, esa tarde noche. Y pues vamos a saludarlo y vamos a que él nos platique pues cómo vivió esta terrible experiencia. Bien, mucho gusto. En realidad yo les agradezco esta atención porque desafortunadamente la historia, la gente que ha vivido determinados momentos en México, sobre todo que son muy ilustrativos de una época, ya han muerto. Ese es uno de los problemas. Otra de las situaciones es que se distorsiona. Así como los españoles escribieron parte de la vida de nuestros antepasados, pero desde su visión y desafortunadamente los únicos que aparecen, como en el caso del 2 de octubre, es el Consejo Nacional de Huelga, pero el ejército, o sea los que participamos, esos ni siquiera son tomados en cuenta jamás. Para que relaten un punto de vista muy diferente a los que en un, entre comillas, se les considera héroes de este movimiento. Cuando en realidad, pues toda la masa de estudiantes que participamos en una forma, pues no muy consciente, pero a la vez con esos ánimos, tanto por la edad y por la misma situación que se estaba dando, en realidad esto nos permitió tener una visión muy clara de lo que vivimos en carne propia. No como algunos que estuvieron varios años presos, en Lecumberri sobre todo, otros los desaparecieron desafortunadamente. Pero voy a relatar un poquito. Yo estudié en la Facultad de Comercio y Administración. Entré en el año de 66, soy de esa generación, y terminamos en 70. Me tocó el movimiento estudiantil, pero sí quiero resaltar una situación muy importante. En 1968, el grupo donde estuve, éramos 42 alumnos, o sea, era un grupo muy numeroso. Y la Facultad de Comercio y Administración de la UNAM es muy especial, porque hay muchas ideologías ahí, sobre todo derechistas, o sea, hijos de empresarios o gente que ya está trabajando en empresas y tienen una idea muy diferente al aspecto social, a cómo se dan las cosas. Y este problema lo vivimos porque en el mismo salón había gente del movimiento familiar cristiano. Había jornadas que hacía la iglesia y además había también gente de grupúsculos que hay en la misma universidad para controlar a los estudiantes, como el muro, etc. Entonces, este tipo de situaciones, a pesar de eso, el grupo era unido. Tanto que hicimos un grupo que se llamaba Círculo Social de Contadores y nos reuníamos, nos íbamos a insurgentes, estudiábamos en la tarde y nos hacíamos los viernes social y todo el grupo nos íbamos a tomar unos molletes y un café o un té nada más, porque no teníamos para más, pero era la convivencia. En esa época sucedió un hecho. El día de los joseses, en marzo, uno de los compañeros del grupo, un norteño, Ismael Chaportega, era su santo y resulta que en ese cumpleaños, nosotros cuando no había clases, teníamos horas libres, nos íbamos al CUC, Centro de Estudios Universitarios, que estaba enfrente de la Facultad de Comercio. La Facultad de Comercio estaba donde ahora es la Facultad de Economía. Estaba la Facultad de Derecho, la Facultad de Economía en un edificio pequeño y luego seguía la Facultad de Comercio. Era casi entrando por CEU, por la Avenida Universidad. Entonces había una puertita en la barda perimetral de CEU que nos permitía ir al CUC, manejado por los padres lazayistas o algo así. Bien. Y ahí tenían cine y tenían mesas para jugar, billar. Y entonces estos compañeros se fueron a ese cabaret, las sirenas vuelvo a repetir, y resulta que les gustó una damisela, pero ese día estaba celebrando también un grupo de policías, el festejo de uno que se llamaba José. Y querían esa dama también. Entonces hubo una pelea, pues, norteños y mis compañeros y aquellos policías agresivos, pues se hicieron de palabras y para abreviar un poco, resulta que en esta pelea uno de los policías mató a Ismael, a nuestro compañero. ¿Y qué sucedió? Pues huyó el policía y nosotros empezamos un movimiento en la Facultad de Comercio y Administración para que detuvieran a ese policía y lo juzgaran por el asesinato de nuestro compañero. Desafortunadamente, pues andaba libre, no le hicieron nada, pero encontramos una abogada que nos ayudó y logramos que se detuviera. Esto vuelvo a repetir, fue en marzo, cuando dos meses después se dé el movimiento, en marzo, abril, mayo, junio, tres meses después, entre la prepa, perdón, la prepa Isaco Choterena con los de la vocacional que está en la Ciudadela. Entonces ahí hubo un conflicto que los de la, fueron los del poli a atacar a la preparatoria esta particular, Isaco Choterena y Chapultepec, y se vinieron también los de la preparatoria a atacar a la vocacional. Entonces intervino la policía, pero con lujo de violencia, atacando a los dos grupos y se metieron a la vocacional y ahí se origina el movimiento 68. En junio. En julio estaba muy álgida la situación de la Revolución Cubana. Tenía mucha influencia y se acercaba el 26 de julio. Entonces se hicieron unas manifestaciones previas para protestar por el lujo de violencia de la policía cuando intervino en esta reyerta y aprovecharon también el 26 de julio, que fue la conmemoración de la Revolución Cubana y entonces se hizo una manifestación más grande, empezó a apoyar la universidad y todo esto y el movimiento creció. Para septiembre el movimiento ya había crecido bastante, había manifestaciones, hubo la manifestación del silencio y hubo una serie de apoyos, el bazookazo en la prepa número uno del centro histórico y después ¿qué sucedió? Que no había clases en la universidad, pero sí había conferencias. Y el 18 de septiembre nosotros fuimos invitados con un filósofo, Martín Dosal Jotar, que iba a dar una conferencia en la Facultad de Comercial y Administración. En la tarde, como a las 6 de la tarde, nos citaron. Y bueno, como uno estaba en el movimiento, yo había participado en la manifestación del silencio y en todos los movimientos, haciendo pancartas, repartiendo pegotes, etc. Y esto, en un momento dado, pues fuimos a esta reunión y él nos estaba incidiendo de que jamás el ejército iba a tomar Seú. ¿Por qué? Porque en caso de que tomara, nosotros estábamos dispuestos, como están unidos todos los edificios, a estar en la azotea y desde ahí atacar al ejército. El ejército llegaron 10.000 elementos, si ustedes se imaginan, con armas, tanquetas y todo eso. ¿Cómo íbamos atacada a esa gente? Y además el gobierno, es imposible. ¿Nosotros con qué? Definitivamente. Como pusieron la propaganda después, que había arsenales de bombas molotov y no sé qué tanta cosa, que había injerencia de la embajada cubana y de los comunistas sobre todo, ahí achacaron que el movimiento estaba manipulado por estas organizaciones. Cuando en realidad nada, el estudiante tiene esa energía, tiene esa idea y más cuando tiene ciertos conocimientos y cierta ideología, en un momento dado participas, simple y sencillamente. No necesitas que alguien te manipule como sucede actualmente, en muchos de los casos. Bien, el caso es que estábamos en la conferencia y de repente estaba muy emotivo Martín y empezamos a escuchar que entraba la cédula, el ejército. Eran como las ocho o nueve de la noche y nosotros salimos cándidamente y dijimos, bueno, ¿qué vamos a hacer? Entonces algunos compañeros sacaron un mimeógrafo, un aparato eléctrico de la facultad y lo sacaron por la puertita del CUP que estaba enfrente precisamente de la Facultad de Comercio para seguir haciendo propaganda. Y nosotros nos quedamos, empezamos a recorrer la Facultad de Economía y había grupos, estaban en la Facultad de Derecho algunos exámenes profesionales, una serie de situaciones muy curiosas en ese momento. Bien, el ejército siguió avanzando, entonces las compañeras de la Facultad de Comercio se metieron a la dirección y sacaron la bandera nacional. Y cuando ya el ejército nos empezó a invadir, por decir ya, por las armas cortadas y todo, por ahí tengo una foto al respecto, en donde estas compañeras, en la bola que estábamos de la Facultad de Comercio en la explanada, empezamos a cantar el himno nacional y a agitar la bandera. ¿Y qué sucedió? Que en ese momento, los soldados, no es cierto del respeto a la bandera, agarraron la bandera, como si fuera cualquier cosa, y la arrojaron, tenían unos jeeps italianos que se llamaban campañolas, y entonces agarraron la bandera y la tiraron como si fuera cualquier cosa, a la campañola esa, y ahí hay una foto del heraldo, donde aparece la bandera, que en el inventario de la universidad, dicen que faltaba esa bandera, que no sabían qué pasó, se la llevó el ejército, simple y sencillamente. Ahí hay esa evidencia de esa fotografía del heraldo, de aquella época, el 19 de septiembre de 1968. Entonces, yo relato esto de, los soldados no tienen respeto, nada más reciben órdenes, como cuando uno da la orden, haz esto a un animal, y él cumple, simple y sencillamente condicionado. Pues así ellos, cuando uno va al colegio del aire, o a cualquier batallón, existe el altar de la patria, y hay dos vigilantes, si uno pone el pie, adentro del altar de la patria, te matan. Ellos tienen orden de matar, sin conmiseración, porque estás invadiendo, el altar de la patria. Y sin embargo, ellos ahí agarraron la bandera nacional, con su asta, y la aventaron, no les importó. Bien, ¿y qué sucedió? Empezaron, a todos nosotros nos agarraron, nos dijeron que nos iban a fusilar, que nos iban a matar, y a las 3 de la mañana, llegaron transportes públicos de México, y nos sacaron a todos, unos en transporte militar, y a nosotros nos llevaron en transportes públicos, de las líneas urbanas, a las 3 de la mañana nos sacaron de CEU, y nos llevaron a mí, me tocó estar en los separos. En los separos, estuvimos 3 días encerrados, y eran unos, unas celdas, para 7 personas, y habíamos 60 personas, ahí amontonadas. No había daño, sino había 2 hoyos, para hacer las necesidades, tipo letrina, había algo para lavarse las manos, un fregadero, y además, en un momento dado, ahí, todos parados, y nadie quería ir al baño, porque era público para todos, y había médicos ahí, había gente que estaba en el examen profesional, ahí cayeron también, con nosotros, las mujeres estaban en la otra, en otra celda separada de nosotros, y personajes como Elide Gortari, Martín Dosal, ellos estaban en otra celda, ahí en los separos, en Tlaxcuaque. Bien, entonces ahí, nos subieron, a mí me salvó, que la foto, cuando entró el ejército, se publicó a nivel mundial, y esto me ayudó, a tener, un poco de libertad, pero, ¿qué sucedió en los separos? Nos amedretaron, llegaron dos agentes, por cada uno de nosotros, nos llevaron a un cuarto, y nos amenazaron, y luego, nos llevaron a un interrogatorio, que si era quien era líder, que de quien nos financiaba, y una serie de preguntas, muy largas, ¿no? y ya después, después de eso, salimos, ¿y qué sucedió? A los pocos días, como era época de la Olimpiada, me llegó un sobre, y a todos los que estuvimos presos, como dimos los datos personales, nos ficharon, y desde luego, que esa, el gobierno mandó una carta, esa carta, yo la tengo, no la destruí, afortunadamente, es una carta, con un, eh, timbre del, de la Olimpiada, y adentro, trae un papel, eh, revolución, con una crudo, ¿qué quiere decir esto? Que estamos en la mira, para que nos mataran, entonces, eh, seguimos participando, se acercaba el 2 de octubre, y se acercaba la Olimpiada, entonces, eh, varios compañeros, estuvimos en ese movimiento, ya libres, de, de lo que pasó, en la toma de Seú, eh, nos reunimos, nos quedamos de ver ahí, en Venustiano Carranza, en el, lo que es, las oficinas de Blanco de Comercio, porque uno de ellos, trabajaba ahí, y de ahí, nos fuimos a una cantina, que se, ya, que estaba, eh, sobre esa calle, ya por Bolívar, por la calle de Tacuba, eh, donde trabajaba, un, un muchacho, que era hermano, de un compañero de nosotros, de aquí, de Coyuca, de Cataná, porque íbamos a esa cantina, porque él nos atendía muy bien, tomamos una cerveza, y nos daban lleno de botanas, ¿no? ¿Y qué sucedió? Pues, antes de irnos a la, a la plaza de Tlatelolco, pasamos ahí, nos tomamos una cerveza, nos dieron botana, eran como las, cuatro de la tarde, y ya, nos fuimos, a, a Tlatelolco, ¿y qué sucedió? eh, pues, estábamos en la explanada, y, lo que yo viví, eh, en ese momento, no es, estábamos cerca de uno de los monumentos prehispánicos, pero, un, como a, sesenta metros, de, el edificio Chihuahua, donde estaban los líderes, eh, bien, entonces nosotros, andaban sobrevolando dos aeropuertos, eh, eh, helicópteros, uno era más grande que otro, lo que yo vi, en ese momento, es, que, el helicóptero grande, traía abajo, dos faros, uno verde, y uno rojo, y el otro también, entonces, cuando iban sobrevolando, eh, encima de nosotros, de toda la, la multitud, estábamos ahí, se encendió la luz roja, de los helicópteros, y automáticamente, empezaron a lanzar luces de bengala, desde el edificio, de relaciones exteriores, que estaba ahí, en ese momento, en aquella época, y que sucedió, de repente, empezamos a, a ver, que, empezaron a entrar, por todos lados de la plaza, soldados, y los soldados, iban disparando hacia arriba, eh, ¿por qué hacia arriba? Después nos enteramos, que ahí estaba gente, del batallón Olimpia, que había, días anteriores, ocupado, lugares estratégicos, en la parte de arriba, del edificio Chihuahua, y lo que es, alrededor de la plaza, incluso de la iglesia, y de relaciones exteriores, con, eh, francotiradores, del, del gobierno, y, eh, los soldados, empezaron a disparar, hacia, los del batallón Olimpia, porque ellos estaban disparando, hacia abajo, y entonces, ¿qué sucedió? yo vi en ese momento, que aparecieron unos tipos, eh, de civil, pero tenían, en la mano izquierda, un pañuelo, enredado, y ellos, eh, se dirigían todos, y todos corrimos, hacia el, abajo del, del edificio Chihuahua, tratando de huir, entonces, mucha gente, nunca se me va a olvidar, eh, algunos, en el suelo, se hincaban, una señora, que iba con un niño, como de tres, o cuatro años, se hincó, y estaba rezando, los soldados, seguían disparando, hacia arriba, pero después, empezaron a disparar, hacia abajo, nosotros, alcanzamos a llegar, a la parte de abajo, del edificio Chihuahua, se abren las puertas, de los, eh, departamentos de abajo, y se metía la gente, como embudo, eh, ahí se concentraba, y se iba, y nosotros, no pudimos entrar, con los amigos, que iba, entonces, nos rodeamos, el edificio Chihuahua, y entramos al edificio, que estaba atrás, ese edificio, se cayó, con el temblor, del 85, el que estaba atrás, del Chihuahua, y que sucedió, en el primer, los primeros departamentos, de abajo, se abrieron las puertas, se metieron muchos, pero en el, el segundo piso, nosotros pudimos entrar, y éramos como 50 gentes, las que logramos, entrar a ese departamento, eh, nos abrieron la puerta, y ahí estuvimos, eh, en, en el piso tirado, porque ya la balacera, estaba en grande, ya no, eh, creíamos que nos iban a matar, eh, a mí me pasó, una situación muy curiosa, como yo había vivido, lo de estar preso, empezaron una serie, de situaciones encontradas, de arrepentimiento, ¿por qué vine aquí? ¿por qué estoy aquí, en este momento? yo no debería de haber venido, eh, estaba yo pensando, ese tipo de situaciones, y en el, las balas se oían, la guerra, y me, eh, no, no sabíamos qué hacer, el dueño del departamento, cortó la luz, y además el teléfono, para que, se viera oscuro ahí, eh, las puertas del departamento, la tocaban con gritos desgarradores, abranos, por favor, socórranos, ¿no? Y después ya vino silencio, pero las balas, estaba en su apogeo, el tiroteo. Empezamos a hablar entre nosotros, y, eh, ¿qué vamos a hacer? Nos van a matar. Entonces, a alguien se le ocurrió, que todas nuestras credenciales, e identificaciones, las juntáramos, eh, en una bolsa de plástico, y en esa bolsa de plástico, anotamos el teléfono, de nuestros parientes, y también los datos, y las credenciales, de la universidad, y lo que traíamos cada uno. Eh, ¿dónde lo escondimos? En el, en la taza del baño, hay una, el recipiente, donde tiene el agua, ahí metimos, eh, nuestras credenciales, y todo, en ese plástico. Por si ellos buscaban, por todos lados, no se les iba a ocurrir, que estaba atrás, de ese depósito. Para que supieran algún día, que ahí estuvimos, determinadas personas. Entonces, ¿qué sucedió? Eh, unos compañeros, ya se querían salir, otros estaban llorando, hombres o mujeres, ser igual. Estábamos desesperados, la familia de ahí, no sabía, eh, pues también, qué, 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 qué pasaba, ¿no? Con nosotros, ellos también peligraban. Eh, y, eh, un, una pareja, que estaba ahí con un niño, como de cinco años, dijo que, como a las once, doce de la noche, que se iban a salir. En aquella época, se vendía la leche, en litros de, de vidrio. Y entonces, le pidieron al dueño, que si tenía, algunos recipientes, de esas botellas de leche. ¿Para qué? Pues para ellos, tener el pretexto, de que querían leche, para el niño, iban a salir, cándidamente, a comprar leche, y llevaban las botellas, dos. Y se salieron, no supimos qué pasó. Nosotros, nos asomamos, por las ventanas, con cuidado, porque, a pesar de que, todo estaba, en la plaza principal, nosotros estábamos, un edificio atrás, no había, no teníamos ese problema, pero oíamos, de todos los gritos, y la desesperación, y la balacera, ¿no? Entonces, ¿qué sucedió? Lo que nosotros hicimos, le digo a, a uno de los compañeros, pues vámonos. Pero, ¿cómo le hacemos? ¿Para cruzar? ¿Para salir a insurgentes? Perdón, a Santa María, eh, la redonda, o para, rumbo a, al centro. ¿Cómo le hacemos? Está rodeado de ejército. Pues nos arriesgamos, si nos van a matar aquí, pues que nos maten, afuera. Afortunadamente, había, sucedió que unas señoras, estaban gritando, y desesperadas, histéricas, pero en una situación, tan desesperante, que los tipos esos, que traían, eh, la mano cubierta, el pañuelo, las agarraron, para calmarlas, ¿no? Y llegaron gente, de soldados, y también, las, las rodearon, ¿no? Y, para, tranquilizarlas, y eso es lo que aprovechamos, con mi compañero, y nos salimos, lo, lo sesgamos así, y nos fuimos corriendo. Los, los demás, se quedaron ahí, no supimos más, de, de ellos. Eh, esta situación, era, a todas luces, un crimen, así, y, y empezamos a platicar, nosotros, mientras íbamos caminando, eh, nos dirigimos a Garibaldi, y estaba una cantina abierta, y veníamos pensando, que al otro día, iba a haber una revolución, en México, cándidamente, ¿por qué? Pues, porque estábamos viendo, una matanza, y estábamos viendo, lo que sucedía ahí, y que, era para que el pueblo, despertara, y, y viera, eh, la pérdida de algún familiar, o lo que estaba sucediendo, en, en, en esa noche tan terrible, ¿no? Y, ah, entonces fuimos, y nos tomamos una cerveza, y, ah, como que nos relajamos un poco, ¿y qué hacemos? Vamos a, a, al Poli, allá a Zacatenco, porque allá mis otros compañeros, que estaban con nosotros, a lo mejor ya llegaron, o qué les pasaría. Entonces, eh, nos fuimos, tomamos un taxi, fuimos a Zacatenco, y no habían llegado los compañeros, y luego así fuimos a otro domicilio, de otro compañero, y tampoco había llegado. Entonces, lo que hicimos, eh, yo me despedí de este compañero, y ya me, me fui a la casa, todo derrotado, ¿no? Ya era como la una, o dos de la mañana, más o menos. Y ya llegué a la casa, todos estaban dormidos, eh, y, y yo con la idea, de que iba a haber una revolución, al otro día. ¿Y qué pasó? Nada, nada. Los medios masivos de comunicación, y todo estaba centrado en la euforia, y hablaron de 38 muertos, y que no había pasado nada, que unos, eh, agitadores, y que habían agarrado a todos los agitadores del consejo de huelga, y se los habían llevado al campo militar número uno, y etcétera, etcétera, etcétera. Y, eh, empezamos a, a, a ver, nos reunimos otra vez los compañeros, y, y vimos que no, no había nada, en realidad. ¿Qué sucedió ahí? que, eh, que, eh, nosotros, los mexicanos, parece que psicológicamente, eh, somos muy convencieros, y tenemos, eh, un odio hacia las gentes, un resentimiento hacia la gente, eh, no podemos convivir, dudamos todos de todos, y eso, eso ahí lo aprendí, porque en realidad, era para que un pueblo, en lugar de ver la justa deportiva, eh, manipulada por todos los medios masivos de comunicación, y todo el aparato estatal, en realidad, eh, estaba el pueblo, como si nada, simple y sencillamente. Eh, los medios internacionales, si le dieron, cierta, eh, eh, información a nivel internacional, de esta matanza, porque estaba Oriana Falia, Lachi, una corresponsal italiana, que resultó herida, y varias gentes, de otros corresponsales, y, y realmente, ¿qué sucedió? Pues, no, todo fue apagado, por la euforia, de, este, esta situación. Lo que se vive en carne propia, eh, es, terrible, porque vuelvo a repetir, tiene uno, eh, la idea, por la juventud, y por ese auge que tiene, y por la ideología que uno, ha ido acrecentando en los estudios, y más en la universidad, y también en el poli, pues, en una casa de estudios, eh, cierta, eh, cierta inclinación social, a la situación, no había los medios masivos de comunicación, que hay ahora, y esto permitió que todo se hacía en comunicaciones, se hacía en reuniones, y se hacía, eh, en, en forma un poco velada, y esto nos permitió seguir creciendo, este, esta, este tipo de euforia que teníamos, para un cambio social. no era el comunismo, no era Cuba, no era la Unión Soviética, era, que cada uno de nosotros, sentía un, un coraje, y una impotencia, en que no, eh, que el mexicano no responde, en un momento dado, a situaciones tan graves, como las que estamos viviendo actualmente. Parece mentira, pero, eh, así somos, ¿no? Eh, entonces, esta, esta vivencia, eh, en realidad, a muchos, desafortunadamente, supimos después que habían muerto, nos habían eliminado, eh, nos dimos cuenta que el gobierno buscó a todas luces, a todos los que en un momento dado, podrían ser un peligro, para desestabilizar, lo que ellos consideraban, la, la vida democrática, y todo lo que sucedió en el país. Y esto, pues es una enseñanza que viví, y que la sigo conservando, en mis ideas, en mi ideología, pero no, con cambios, desde luego, eh, muy especiales, para esta actualidad. ¿Se arrepiente, de haber participado en este movimiento? Jamás, en la vida, todos los elementos, ahora, por la edad que tengo, me he dado cuenta, de la riqueza que va uno adquiriendo día a día, en las experiencias que vas viviendo. y esto, me enriqueció tanto, y me fortaleció en mi vida, a partir de ahí, futura. Después, ¿cómo participamos? Después de esta situación, de la Olimpiada y todo, hicimos grupos, para ayudar, en Ciudad de Chahualcóyotl, a la gente que se había establecido, ahí en los basureros, y en el bordo, Sochiaca, y luego fuimos, al mezquital de, en Santa Bata, ayudar a los campesinos, que se alimentaban de, de pulque, de agua miel, perdón. ¿Por qué? Porque no, ni agua tienen, yo tengo fotos, de nuestras actividades, ahí, para orientar a la gente. Nos reuníamos, en las diferentes facultades, mientras la universidad, no tenía, eh, elementos, para seguir dando clases, mientras se apaciguaba, esto, y seguimos participando, participé, tanto no me arrepiento, que volví a participar, en 1971, en la matanza de los halcones, también, ahí estuve, y participé, seguí en actividad, hasta que, salí de la universidad, y muchos de mis compañeros, agarraron camino, unos hicieron líderes, en sus pueblos, otros, se juntaron a la política, para seguir, teniendo, candongías, aprovechando, esa coyuntura, que les dio el movimiento, pero ya no, con la ideología, y, y la, la situación social, de, de nosotros, jamás me arrepiento, de todo lo que, para mí, ha sido una experiencia, muy rica, y qué bueno, que tengo la oportunidad, con ustedes, se los agradezco, para que esa fecha, al menos, con un granito de arena, subsista, con una matanza, y una masacre, que manchó a México, por siempre, como lo está manchando ahora, en la actualidad. Muy bien, entonces, si me pudiera, cuál sería, si la imagen, más, desgarradora, de ese, de, algo que le diga, que jamás, jamás, se le va a olvidar, ya no se le va a olvidar, toda la situación, pero si alguna imagen, que de verdad, lo ha impactado, cuando estuvo, lo de la balacera. Nunca se me va a olvidar, esa señora, humilde, que se hincó, cuando los soldados, ya empezaron a disparar, y que nosotros, alcanzamos a sobrepasarla a ella, ni ayudarla, para llegar, a salvación a nosotros, y ella hincada, con las manos, así como hacen en la iglesia, para pedir, a Dios, que detuviera eso, y el niño, a un lado de ella, ella seguro que murió, eso, me impactó, y la otra, fui, a los gordos, esos tipos, que estaban ahí, tipo agentes, de civil, que traían la mano vendada, aventando, unas cosas, hacia, hacia los balcones, donde estaban los líderes, y, además, los soldados disparando, ya a la gente, ya no disparaban hacia arriba, a sus propios compañeros, sino, a la gente, y no, nunca se me va a olvidar, tampoco, toda la, la desesperación, que teníamos todos, en ese cuarto, hacinados, y que no sabíamos, que iba a pasar, una incertidumbre brutal, son las imágenes, más desgarradoras, que tengo, la de la señora, es así, nunca se me va a olvidar, pues le agradecemos, su tiempo, le agradecemos, que nos haya compartido, su experiencia, ante, ante esta situación, de verdad, le agradecemos, de todo corazón, y pues esperamos eso, o sea, compartirlo, con, quizás ahorita, los jóvenes, no están tan enterados, tal vez, han escuchado hablar, de esta matanza, pero igual, no están como, tan enterados, pues como se dieron, las cosas, y esta es una forma, de, de darles a conocer, qué pasó, el 2 de octubre. En realidad, cuando yo doy la clase, en estas fechas, de cultura regional, yo les platico, del 2 de octubre, y les platico, de toda la experiencia, del movimiento estudiantil, a los estudiantes, que tengo, para que ellos, rememoren, incluso les he pedido, que hagan un trabajo, de, cómo se inició, el movimiento estudiantil, para que lo, tengan latente, no lo lean, sino que, perdón, lo transcriban, para que ellos, vivan, un poquito, en su cabeza, revivan, esa historia, que no se tiene. ¿No?